muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal vídeo a vídeo hoy vamos a estar repasando todo lo que ha dejado un nuevo star citizen live donde nos hablaron de diferentes naves entre ellas la polaris mecánicas asociadas a estas naves bueno por ejemplo lo que va a traer la starfire con el refueling que llegaría en el parche 316 si todo sale bien bueno no quiero adelantar nada de este vídeo que como siempre te voy a invitar a que lo veamos juntos qué te parece vamos dale luego de una breve introducción en la que nos dicen qué papel juega cada uno al igual que los equipos que trabajan en naves y vehículos comienzan a aclararnos diversos temas entre ellos por ejemplo el tiempo restante o en qué punto de desarrollo se encuentra una nave en particular aquí nos aclaran que si la nave no está en el tracker en principio no está en desarrollo activo algo que bueno ya han hecho tiempo atrás y es una aclaración que se va volviendo un poco redundante todo lo que ellos se encuentran desarrollando lo vuelcan a dicho mapa de desarrollo construir un vehículo sencillo y dejarlo listo para ser utilizado en el universo persistente puede llevar un par de semanas por el contrario hacer lo mismo con una nave del estilo de la recientemente odyssey o porque no la polaris endeavor o algunas similares de semejante envergadura les toma a los desarrolladores algo más de dos años en completarlas además hay que tener en cuenta que para trabajar en ellas primero deben evaluar si este vehículo o nave depende de una mecánica o característica en particular por lo cual quizás primero deban trabajar en esta última para luego si empezar a trabajar en la nave si esta mecánica no fuera posible implementarla en un lapso de tiempo determinado y allí hablan de 1 a 2 años entonces ahí es donde se generan nuevas naves o vehículos que no dependan de ningún aspecto que llegue recién en un futuro por ejemplo largo raft estaba pensada para salir con la refactorización de carga pero al no poder finalizar dichas modificaciones en esa mecánica igual pudieron sacarla ya que funcionaría como cualquier otra nave de carga nos hablan de la origin 600 y como es sabido recibirá algunas modificaciones estos cambios serán todos o casi todos en su interior dado que según dicen el mismo no alcanzó a conformarlos desde que esta nave salió al verso como sabemos son las 600 se divide en su versión de exploración y la de turismo hasta el momento las diferencias son muy pocas hoy en día pero esto cambiará con todas las modificaciones que vienen recibiendo dejando bien marcado el rol de cada una se ha añadido una bahía médica habitaciones personales para la tripulación de la nave sitios para guardar ítems y trajes al igual que una bodega mucho más grande con más capacidad para poder colocar en ella más carga o vehículos más grandes todo esto en el caso de la explorer en tanto que la versión dedicada al turismo sufrirá cambios que hagan de esta nave algo dedicada más puramente al turismo de pasajeros además se ha hecho hincapié en la modularidad que antes se situaba en el centro de la nave y ahora pasa a la parte trasera para ampliar las opciones de módulos intercambiables entre ambas versiones claramente se viene una suba de valor en ambas versiones así que muy atentos a ello respecto a la pregunta sobre los pod o bolsones que lleva la mole o la prospector nos dicen que continúan en los planes de cara al futuro pero por ahora no se trabaja en ellos recordemos que estos bolsones una vez que estén llenos vas a poder desprenderlos de la nave para así cargarlos en otra nave que será la encargada de llevarlos hasta el sitio de refinación en cuanto a la starfire están trabajando en su funcionamiento o sea el repostaje y refinamiento de combustible por ello realizan algunas modificaciones solamente en zonas muy particulares que se vean afectadas por estas características pero más adelante esta hermosa nave va a recibir modificaciones en su interior que permitan solucionar algunos problemas que a día de hoy presenta la nave con la salida del refueling en el parche 3.16 quizás las mejoras que vayas a apreciar en esta nave no sean tantas pero si se apreciarán algunas que tendrán relación con el funcionamiento de la mecánica que tiene asociada una vez que todo esto se concrete recién ahí se pondrían a trabajar en su interior para realizarle las modificaciones que esta vieja nave precisa luego nos hablan del significado de los estándares de oro que deben alcanzar las naves en resumen este proceso sería volver sobre una nave que parecía estar terminada y revisar que cumpla con todas las métricas y estándares actuales algo importante de esto sería la ubicación y fisicalización de componentes como así también espacio interior para que los npc puedan moverse sin problemas como ha sido por ejemplo el caso de la retaliator de esta manera si el juego ha modificado ciertos aspectos y creen que deben volver sobre una nave en particular para ayornarla a estos estándares pueden hacerlo y aplicar modificaciones sobre la misma tales por ejemplo como colocarle bocas de combustible nuevas pantallas puertas de ingreso o egreso o cualquier otra modificación que sea necesaria también nos hablaron de armas y la distancia en que éstas se mantienen efectivas sufrirán cambios próximamente y este alcance se verá afectado dependiendo el tamaño del arma actualmente todas las armas tienen un alcance determinado los cambios próximos harían que este alcance sea ampliado teniendo en cuenta también el tipo de munición ya sea láser o física respecto a esta última nos dicen que tienen planeado que aumente la capacidad en grandes naves que usen este tipo de munición pero de momento al no tener la fisicalización de los cascos de las naves implementada no pueden hacerlo ya que quieren obtener un equilibrio entre una cosa y otra actualmente la cantidad de munición se restringe a la función que tiene la nave pero todo cambiará en un futuro en los primeros meses del 2022 estarán testeando una nueva versión de la función del jimbal asís que le acercaría a lo que realmente se busca con ella relacionado a la refactorización de carga podría decirse que tiene relación con esta como afectará esta carga al movimiento de la nave según nos dicen al poner carga en una nave esto hará que la misma tenga una masa superior por lo que debería comportarse y moverse de acuerdo a la misma esto es algo que ya lo han aclarado también varias veces durante los últimos años y podría decirse que al igual que con otros temas también se siente un poco redundante largo raf podría haber llevado varios contenedores según algunos usuarios y explican los desarrolladores que ésta no fue la idea para dicha nave ya que con su implementación se buscó construir algo con lo cual fuera sencillo llevar los contenedores en este caso lleva la raf tomar estos contenedores y dejarlos de forma rápida y sencilla aún si una nave te está persiguiendo bueno es lo que se buscó con su construcción en cuanto a la modularidad no se explican que de momento está algo lejos o al menos así se siente según lo que nos comenta john crew tienen un problema con el object container el cual toma estos módulos como fijos en lugar de asumir que son dinámicos la retaliator será la primer nave con la que se experimente en este tipo de característica y a partir de ello podría ampliarse a otras citan un ejemplo con esta nave donde bueno podrían cambiar el módulo de torpedos pero el sistema lo tomaría como algo estático este módulo debería conectarse con otros sistemas algo que no está sucediendo y por lo cual por ejemplo el módulo quedaría cambiado pero imposible de utilizar o sea no podríamos lanzar dichos torpedos y como si fuera poco podrían superponerse diversos módulos unos sobre otros así que esto les está impidiendo seguir avanzando con la modularidad de naves además parte del personal que podría dedicarse a esto está abocado a lograr el funcionamiento del server machine ese santo grial que tanto precisará star citizen y esto sucede porque son los encargados de haber creado el código original del ocs o como lo conocemos object container streaming otra pregunta hizo referencia al daño físico sobre los cascos de las naves y vehículos están realizando diversas pruebas con deformaciones de materiales y desprendimiento de piezas ante diversos impactos al igual de cómo afecta esto en el rendimiento de la nave pocos días atrás se armó una polémica cuando un colega creador de contenido planteó un tema en spectrum acerca de los skins en las naves recordando un viejo vídeo donde hablaban acerca de un sistema con el cual los jugadores podrían colorear sus propios skins bueno dicho creador de contenido fue bañado en spectrum pero el tema parece que llegó al star citizen live no la polémica sino donde quedó el tema de personalizar los skins luego de pasarse la pelota a uno a otro acaba respondiendo al tema john crew y nos dicen que habrá localizaciones dentro del universo persistente donde el jugador podrá llevar su nave y personalizarla como más le guste aún así quieren mantener algo de exclusividad en formatos y skins que podrán conseguirse mediante la tienda web obviamente que tendrían patrones especiales al igual que texturas únicas que no vas a conseguir dentro del juego además de esto quieren habilitar estos lugares recién cuando todas las naves se encuentran en posición de ser personalizadas algo similar ocurrirá con los interiores de las naves y la serie de 300 de origin tiempo atrás fue una prueba de ello respecto a las carreras aseguran que no es una mecánica que esté abandonada muchos de los cambios que se vienen realizando en el sistema de vuelo entre otros afectarán a la misma en un futuro como han implementado el modo operador de misiles u otros nos dicen que podrían implementar en un futuro varios más ya que esto les permite simplificar las cosas y quitarle al jugador una gran cantidad de asignaciones de teclas por las que preocuparse nos dicen que van a trabajar en la carraca más precisamente en la ventana una blindada metálica que cubre los cristales delanteros y sirve como protección para el puente de mando las cápsulas de escape o asientos eyectables con paracaídas aún están en desarrollo en busca de una solución definitiva la polaris obtuvo un rediseño de su interior logrando una mayor capacidad en lo que a carga respecta entre otros cambios dejando a la nave a la altura de los estándares actuales algo similar a lo que le sucedió a la vanu merchantman por lo que con esto la polaris podría crecer de tamaño dado que ahora tendrá un hangar del tamaño de la odyssey prácticamente también llevará consigo componentes de tamaño capital se pondrá en desarrollo activo cuando se libere personal para ello ya que es una nave que requiere de varios recursos referente a la corsa y nave de la constructora drake se están evaluando algunos conceptos de ella previos a la fase de white box esto podría llevarse a cabo durante las próximas semanas respecto al endeavour son conscientes que tendrán algunos problemas y dolores de cabeza como dice john crew con la modularidad que presenta esta sensacional nave por último terminaron aclarando el tema de la odyssey como la carrack killer o mata carrack expresando en pocas palabras que a diferencia de otras empresas en esta industria aquí en club imperium games no se suelen hacer las cosas por marketing y que los desarrolladores suelen decir lo que piensan en plena libertad claro que han tenido que recular luego de los dichos acerca de la odyssey tras el enojo que causó en los propietarios de la carrack nave que en su momento parecía ser la definitiva en lo que a exploración se refiere y hoy ese rol según la sinceridad de los desarrolladores es ocupado por otra me refiero a la odyssey quizás haya sido un sincericidio o porque no una muestra de lo que viene por delante para muchas otras naves que a día de hoy hacen el papel de amo y señor desde un pedestal de cristal y mañana por arte de magia del marketing recaudatorio de club imperium games que a veces impulsa inocentemente o no tanto se transformarán en esa piedra del zapato que no vas a saber cómo sacarte la de encima bueno hasta acá llegamos con el vídeo del día de hoy la verdad que ha sido bueno un vídeo con muy buenas noticias sobre todo para aquellos poseedores de una polaris por el incremento en el tamaño que va a tener esta hermosa nave de la constructora rs y la verdad que con ello también tendrá obviamente una subida en su valor y esto será muy positivo para todos aquellos que van a utilizar quizás la polaris como una escalera hacia otra nave así que nada muy pero muy esperada esta hermosa nave ahora sí espero que este vídeo te haya gustado servido e informado ya sabes que de ser así si puedes dejar ese like que para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y y y